Bienvenidos a este momento cervecero mi nombre es Mike Aguirre, Carlos Franco y en esta ocasión pues hacemos caso a lo que nos piden en youtube y una de las primeras solicitudes fue que probáramos esta cerveza, si es una patricia es una cerveza estilo porter que es del cono sur es producida en Uruguay 5.8 grados de alcohol y algo que me llamó la atención en etiqueta que me estaba desmotivando un poco es que menciona que tiene colorantes, entonces como cerveceros sabemos que para dar el color oscuro a la cerveza necesitamos agregar maltas tostadas entonces posiblemente se están ahorrando algo de costo en las maltas tostadas y para mantener el color oscuro de una porter no están poniendo este aditivo o este colorante, también menciona aditivos no se cual sea la razón entonces posiblemente quieran lograr algo en el sabor, una nota especial pero lo están haciendo de forma sintética si, la botella pues es diferente, es bonita, una bonita presentación, igual ven ahí que tiene costillas una P aquí grabada y esta cintura muy femenina, 300 mililitros también es una botella que castiga castiga líquido por meterle diseño, 5.8% de alcohol por volumen así es, dice edición limitada, no se si sea la botella la edición limitada o si sea el estilo pero al parecer de lo que vimos en la página, tienen dos cervezas, es una Lager y esta Porter posiblemente como dice Miguel, la edición limitada se deba a la botella, la decoración, una botella bonita bastante bonita el estilo Porter, tu sabes un poco de historia del estilo Porter no? el estilo Porter es el original de las cervezas oscuras creada en lo que vendría siendo la región del Reino Unido incluye Inglaterra, Irlanda y ahí es donde surge estos estilos con las maltas tostadas uno de los grandes representantes de estos estilos de cerveza oscura en esa zona viene siendo la cerveza Guinness son los máximos representantes de este estilo de cerveza muy famosos no? así es, cervezas que en un momento se maduraban en barricas de madera y por lo tanto muchos de estos estilos tienen ese sabor ahumado actualmente se utilizan granos ahumados porque se fermentan en tanques inoxidable y pues para poder dar esos sabores se procede o adjuntos o maltas ahumadas y bueno si son familiares con la Stout pues es algo muy similar no? básicamente una Stout es una Porter que inicialmente era más fuerte con más alcohol pero ahora ya están las fronteras del estilo por ahí hasta se pueden encimar no? un aporte la etiqueta Stout no pasa no pasa mucho y pues vamos a proceder es hora de probarla baja carbonotación es esperado en esos estilos color oscuro tradicional que ahorita sabemos que es por colorantes si ahí en la etiqueta claramente dice que contiene un colorante y me equivoco a la hora de servir no no te equivocaste está bastante bien la corona muy delgada con muy poca retención prácticamente ya ha desaparecido aromas bastante notorios a maltas la malta tostada un poco de caramelo un poco de caramelo posiblemente azucares azúcar quemada, caramelo lúpulo despreciable que es parte de este estilo el lúpulo no debe dominar un poco volvemos a esos frutos oscuros no? un poco de ciruela ciruela de pasas muy agradables el aroma es muy muy agradable si tiene un muy buen aroma café espresso chocolate contrasta un poco el color de esta porter con el color de una cerveza oscura que luego puede llegar a ser doradón o algo así bastante pálido la espuma pero se ve que el cuerpo es bastante interesante no? si tiene buen cuerpo y si el aroma a esos frutos oscuros es bastante notorio muy muy agradable es rica es rica el sabor ahumado ahumado eso es lo primero que da personalmente el sabor ahumado en una cerveza no es algo que me agrade mucho de hecho la malta ahumada es algo que tiendo a evitar porque se vuelve muy dominante si domina no he probado algo que tenga la sutilidad del ahumado y que se balancee con el resto de los ingredientes ácida debido a las maltas tostadas que es parte del estilo del estilo pero si el sabor ahumado es lo que domina notas chocolate notas café tradicional de las porter tiene 5.8 no se sienten deja en el retrogusto algo chocolatoso muy agradable es similar a las frutas que se apreciaban en el aroma se queda en el retrogusto después de que pasa todo ese sabor del ahumado si el primer trago queda ese sabor a frutas también azúcar sin refinar que no es una cerveza dulce y eso es bastante agradable no? para esta bien balanceada para el estilo aunque si el ahumado es muy notorio si les gusta el ahumado van a encontrar aquí un digno representante algo agradable si no se ve no se ve es agradable el alcohol al final se siente y gasificación es forzada no es a través de la levadura dice que contiene estabilizantes marca mucho que esta bien que tiene uno que documentar lo que utiliza claro pero si parte de su receta es utilizar aditivos sintéticos yo creo que probablemente por estar tan al sur del mundo tendra que viajar muchos kilómetros para llegar a México para llegar a Estados Unidos y pues hay que hay que ponerle algunas cosas a esa cerveza para que viaje muchos kilómetros no pierda sabor no no tome malos malos sabores de estar tanto tiempo en una botella y pues esta que me atojó con un brownie de chocolate esta Patricia Porter es una buena cerveza para el postre exacto muy muy agradable si ostiones ahumados ostiones una buena entrada de ostiones platillos ahumados por ahí un queso blancón no tan fuerte y pues no se no eh probablemente pues si algo dulce es la se combinaría bastante bien bastante bien para balancear un poquito ese ácido de las maltas un poquito el ahumado eh y las notas a café interesantes que tiene y a chocolate amargo pues con un poco de dulce para para balancearlo para dar no una cerveza bien bastante bastante buena eh personalmente el ahumado no me agrada pero eh habrá personas a las que les guste este tipo de sabores y eh pues no se recomendable una cerveza recomendable si les gustan estos sabores cervezas oscuras si es si esta dentro de sus cervezas favoritas pueden eh experimentar con esta el reto es el ahumado como lo comenta Mike pero si les agrada entonces van a encontrar aquí un buen representante de esos gustos claro tiene tiene todo para hacer una cerveza que alguien puede comprar muchas veces eso es interesante ¿no? perfecto pues eh algo mas no olviden suscribirse al canal darle me gusta al video compartan denos comentarios y pues mas sugerencias claro nos sugirieron aquí esta la aprobamos ya cumplimos ahora cumplimos con nuestro trabajo eh pues sigan sigan viéndonos y gracias por vernos eh hasta la próxima